Muy buenas a todos, vamos con otro bonus code, quinto bonus code del cual no vamos a poder disfrutar, ¿por qué? Porque lo han dado igual que puse antes, para los amiguitos, nada más, ¿vale? Para los amiguitos con tiempo limitado. Así que venga, vamos a ver cuál era el código, ¿vale? El código era B-E-F-A-S-T-O-R-B-L-A-S-T. Be fast or blast, ¿vale? O sea que corramos, sí, pero vay a correr los amiguitos que a los usuarios no se lo han dado, ¿vale? Usa el código, este código ya no es válido. Códigos que han puesto nada más que para los amigos, por lo tanto, Drakensan no considera a toda su comunidad igual. Hay favoritismo, lo llevo diciendo tiempo y aquí tenéis las pruebas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y esperemos que esta vez los códigos los den para todos y no solamente para unos pocos. Un saludo. Un saludo. Un saludo.